Chamacos del canal Mr. Gamer, pues ya estamos por aquí para ver el lote Ariana, diosa rosa de la grieta A ver, ¿cómo? Lote Ariana, diosa rosa de la grieta Ah, mira nada más, órale, está un poquito loquillo este nombre Pero hace honor al mismo este lote, este skin, ¿verdad? Bueno, es un lote que cuesta 1800, ¿verdad? En eso anda este lotecito Y bueno, vamos a ver de qué va, de qué se trata este lote, ¿no? Primero que nada, vamos a hacerle una pequeña review Fíjense ustedes, lo primero pues es Ariana Grande Ah, me gustaba Sammy Cat, sí, 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 la verdad era uno de mis shows favoritos en la tele, Sammy Cat Bueno, no se fijen en la mochila, compañeros, ya ven que de pronto debrayamos, ¿no? con las mochilas Bueno, ok, luego nos vamos con la versión de Lego, chamacos Aquí está esta niña, niña bonita que es Ariana Grande Y luego tenemos esta mochila que, caray, ¿qué pasó Spidey, eh? con esa mochila Bueno, puedes usar la que tú quieras, compañero, ¿cuál es el problema? Ahí está, ajá Y tenemos también una rolita, ajá Ahí está, rolita Bueno, entonces, pues realmente aquí vamos a ver nada más dos cosas, ¿no? Que son la skin con su mochila Y su versión, por supuesto, de Lego Y la propia canción Esas son las dos cosas que tenemos, ¿no? Entonces, aquí en nuestra cuenta principal, compañeros Tenemos de dos sopas Una primera que sería Irnos con el skin Ajá, comprarla Y regalarnos la canción Vamos a ver cómo queda cuando lo hacemos así Vamos a darle por aquí en comprar Ajá Nada más para experimentarla y darle otra vuelta Oye, como que Ariana se nos fue a broncear, ¿no? A la playa ¿Verdad que sí? Ahí está Entonces, esto es lo que se llevarían ¿De acuerdo? Bueno, más bien Esto es lo que comprarían en cuenta principal En este caso, acuérdense Que como cuando regalamos con nuestra cuenta secundaria Nos llevamos lo opuesto Ajá Porque para esto, pues ya saben ustedes Que necesitamos dos cuentas Principal Y que compraría de lote Y secundaria que regale a lo que resta Del mismo a la principal Aquí nos regalaríamos Lo que sería el lote Y qué pasaría Bueno, que en vez de pagar 500 Que vamos a pagar aquí Vamos a pagar 400 Vamos a ahorrar 100 pavitos Esa es una de las opciones Ahora ¿Cuál es la otra, compañeros? Bueno, la otra Déjenme cancelar por acá, chamacos La otra es la siguiente Fíjense ustedes Compramos lo que es la pista de improvisación En cuenta principal Y entonces lo que nos vamos a regalar Es la skin Ok Recuerden no equipar nada Es muy importante que no equipen nada Los que ya se la saben Perfecto Pero hay a lo mejor Quien viene nuevo y no sabe que show Bueno, regresamos Ajá Y vean Aquí la skin Nos sale en 1300 Regalando el lote ¿Verdad? Nos mandamos de cuenta secundaria el lote Y nos sale en 1300 Sale Y cancelaríamos Lo que es La canción Sale La pista de improvisación Ok Así quedaría este lote La verdad es un lote bastante sencillito ¿No? Este Muy pequeñito De solamente Dos objetos Pero bueno Así se pueden ahorrar un poquito No es mucho el ahorro Pero Como quiera Vale la pena ¿No? ¿Verdad? Porque pues Aunque son pocos pavos Nosotros con pocos pavos Hacemos mucho Porque siempre buscamos ofertas Entonces Si nos ahorramos 200 pavos O 300 pavos Pues nos decimos bienvenidos Compañeros ¿No? Bueno Pues yo me despido Pórtense bonito Aunque no se porten bien Adiós